hola hola muchachones soy Hit y este es el Super Mario World de la Super Nintendo y seguimos en el Donut 2 ven los fantasmanos tucu 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 hay este el nivel que se mueve noo amigo te podia comer nunca lo sabremos Yoshi regresa Yoshi por que? me quitaron a Cho-Chin asquero oye Yoshi que pasa? decidete voy a morir? no lo se, creo que no o creo que si, no se tuturutum o la pluma para volar que no se como volar porque soy un manco, pero bueno se me volve un culo con eso aunque aqui no se que tan necesaria sea tutum tuturutum ok, aqui creo que tenia que pisar ese caballero voy a meterme ahi, pero bueno de aqui paso ok pero, déjeme al Cho-Chin quieto tucu 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 tum tuturutum ok, estos niveles de que la pantalla avanza nunca me han gustado porque me quedo aplastado ahora sí pero yo si te lo tragas de una gambucio tu 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 mario encapa encapado donde va usted cajita doble de estas no sé yo prefiero que de una flor de fuego en mi corazón tiki 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 una yoshikon ya va se aplasta tiene pinta de que si y la cámara como que dijo me pongo más lenta que nunca entonces como que paso de morir turu tum chavito no llega de arriba me cae por un segundo quiero que volara alto voy a planear con esto con yoshi no me ha fijado oye 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 este pinchero lo voy a meter aquí o este era para salir creo que este era para salir porque este nivel tenía salida secreta o eso parecía tu 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 visco dame las estrellitas si se tenía salida secreta pero bueno creo que era por una de las tuberías para ver ahora viene la primera casa de fantasmas que son horribles por cierto pero bueno vamos a parar por acá ya sabe que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el vídeo y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego